¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, perdonad por la inactividad en el día de hoy por los vídeos de Jodemus y Distraction, por los... bueno, tan pocos vídeos que voy a subir hoy de R6 también ya sabéis que estamos súper activos últimamente en el canal, vosotros lo estáis apoyando muchísimo pero mañana chavales... hostia, perdón, estaba en otra escena mañana chavales pues tengo un examen de electrónica que tengo que hacer y como digo pues bueno estoy estudiando esta tarde porque por supuesto pues soy uno de tantos que se deja el estudio para el último día porque me da pereza estudiar días antes, la verdad, no me gusta estudiar como cualquier persona en este universo así que bueno, tampoco tenía nada preparado para hoy y por eso pues vais a tener menos vídeos de la cuenta, ¿vale? para que os hagáis una idea pido disculpas, a partir de mañana volvemos como siempre pero bueno, simplemente comentaros eso, ¿vale? espero que lo entendáis, yo sé que ahora pues muchos de vosotros estáis en época de examenes de examenes, perdón y... y nada, tío, voy a tirar una piña al pavo este, ¿eh? por cierto a ver si... bueno, eso es tenemos al pavo aquí a la izquierda, ¿eh? ok vale vamos a entrar incluso ¡ay! lo he dejado tocado, tío, estaba... estaba aguantándome el ángulo el perro, ¿eh? que joder la grandísima y bueno, da igual como salga esta partida, la tengo que subir al canal porque no tengo mucho tiempo, quiero seguir estudiando un poquillo y tal y bueno, básicamente eso me he metido en el... en el nuevo evento este en el evento del mapa esta vital porque yo que sé aprovechamos de que hay un nuevo mapa pues para jugarlo y no jugar siempre lo mismo para que os haya hecho una idea pero bueno, vamos a ver si mis compañeros se la hacen 3 para 3, ojo porque... ¡buena! eso es el... el... el rocket tiene un ángulo bastante, bastante bueno, ¿eh? así que hay que llevar cuidado con él ojo porque van a plantar, ¿eh? van a plantar del tir y qué buena tú, ¿vale? pues plantan, ¿eh? yo creo ah, claro, no pueden plantar ahí claro, no pueden plantar ahí, chavales tienen que plantar en la... en la... en la habitación de la izquierda donde está el rocket tú, a ver si se lo cargan, tío a ver si le pusieran todos juntos y se lo consiguen cargar la verdad que estaría genial, tío a ver diría que está ahí detrás de... de la litera, tío sí, está ahí justo ¿o no? no buena eso es ¿vale? ¿qué tal el rocket? no sé dónde se ha metido lo tienen, ¿eh? lo tienen 3 para 1, gente lo tienen, yo creo ojo bueno, está como el sonido bugeado, ¿no? es cosa mía, tío no tengo ni idea, la verdad y bueno, lo que os digo estoy... buena buen tiro sí, señor y nada, estoy un poquillo tal menos mal que el examen es... es fácil y sinceramente no sé por qué pero se me da muy bien momi... momi... me iba a decir momimi no sé ni lo que iba a decir no, pero se me da muy bien lo que es memorizar que no me salía la palabra, coño eh... se me da bastante, bastante bien joder y... y nada es... es nada es... es una cosilla muy... muy fácil la verdad no tiene... no tiene mucha historia no tiene mucha... eh... complicación así que yo creo que... que mañana el examen lo apruebo y de sobra yo creo que sí yo creo que sí, la verdad ¡hostia! tenemos la escopeta en la... en la finca tú, nos la ponemos la escopeta de Ela esto... esto es una locura, ¿eh? es que... ¿te imaginas tú? en el juego normal tenés... tener la escopeta de Ela con finca de secundaria, tío con... bueno, en este caso en sus armas principales sería una locura, ¿eh? sería una completa locura de hecho voy a hacer ahora la... la miniatura, gente porque la verdad que esto no sabía, ¿eh? tenemos la escopeta de Ela como secundaria para el arma de finca bueno, bueno impresionante bueno, como secundaria, no como arma principal para el armamento de... de finca para la gente que le interese que yo sé que no le interesa a nadie pero sí que es cierto que yo que sé os da curiosidad a mí también, pues, me apetece comentar y tal porque he estado, pues, toda esta tarde viéndole todo esto lo que estoy estudiando y el examen que yo tengo de mañana es un examen de electrónica, ¿vale? y básicamente, principalmente es un... es un examen, gente de... de puertas lógicas yo sé que muchos de vosotros no tendréis ni puta idea de lo que son yo casi tampoco pero... ah, no es la escopeta, gente ¿y por qué parecía que era la escopeta? eso es un bug, brother hostia eso es un maldito bug en serio, tío qué putada, tío yo me pensaba yo ya me había hecho ilusiones que era su... su... bueno, que le habían puesto la escopeta fica de arma principal pero no, tío pero bueno, lo que os digo es un examen de puertas lógicas de no sé qué binario también de las... de... de los números binarios también y todo esto y... y nada la verdad que no no es muy complicado porque es más estudiar que otra cosa y... y nada simplemente pues eso tampoco... tampoco tiene mucha tralla sinceramente eh... vamos a... bro vale, me gustaría tirar... eso es ay... qué putada voy a tirar peña ay... la mato la he matado gente no me lo puedo creer nos hemos hecho ahí un este wow de todo era muy buena piña si no me mataba me la llevaba pero bueno hostia puta nos hemos matado los dos a la vez qué mala suerte tío nada sabía que que le iba a tirar piña y me ha aguantado ángulo menos mal que por lo menos le he tirado una buena piña y me la iba a cargar 100% me matase o no la verdad pero bueno bastante bien igualmente porque estamos en un 4 para 2 y eso es buena noticia porque vamos a ganar así que o deberíamos ganar ¿no? así que en principio yo creo que ay qué buen tiro wow qué buen tiro tú hostia puta gente ¿no? vaya hostia le ha pegado mi colega ¿no? la madre que me parió tú hostia va volándolas ¿eh? cómo me gusta cómo me gusta gente así que nada mañana volvemos con los vídeos de extracción fíjate la mala suerte gente que he tenido hoy de que uff wow fíjate la mala suerte que he tenido hoy gente que justo cuando menos puedo grabar sale nuevo evento de Remusiche Extraction tío justo terminaba terminaba la semana el día de hoy bueno no he podido grabar vídeo la verdad me hubiese gustado pero pero bueno gente es que soy un puto gandul para estudiar es que no me gusta estudiar es que de verdad a ver podemos abrir aquí un debate y yo me puedo cagar un poco en vuestra puta madre un poco ¿vale? pero pero es un debate que es para abrir en esto la verdad es aquí pone está bugeado le voy a hacer capturar esto literalmente es el primer bug que he visto en este evento tío es la escopeta de de esto no me jodas tío mira de hecho el armamento no sale que cojones tío está super bugeado a ver voy a abrir un debate voy a decir facts la verdad voy a soltar facts por la boca porque si eres una persona que no piensa como yo literalmente yo creo que muy listo no eres a nadie en este planeta le gusta estudiar a nadie me da igual que estés estudiando algo que te gusta ¿vale? yo estoy estudiando algo que me interesa y que por lo que estoy viendo me gusta ¿vale? pero doy cosas que están dentro de este ciclo que me sudan la polla y me parecen una mierda ¿me explico? tipo doy cosas que me parecen una puta mierda y que me tengo que estudiar para aprobar el examen y al día siguiente pues ya no me acuerdo y que le den por culo ¿vale? es que ayer hice una una historia en instagram ¿a quién le gusta estudiar y a quién no? y me vino gente ostéame cabrita y tiró el café coño y me habló gente al MD diciéndome no es que yo estoy estudiando algo que me gusta y me gusta estudiar no tú lo que eres eres tonto perdona que te diga tú a ti te faltan luces no me creo que en lo que estés haciendo literalmente te guste todo estudiarlo no me lo creo no me lo creo tío no me lo creo tiene que haber algo que te sude completamente la polla y que te tengas que aprender porque te obligan a aprobar porque si no no apruebas básicamente literal ¿eh? tipo esto es así ¿vale? y no me creo literalmente que haya alguien a lo mejor por tocar la polla sí el típico de la clase alguien ha hecho los deberes y alguien por tocar los huevos ¡yo! pues tío tú lo que eres eres tonto ¿qué crees que te diga? ¿vale? pero literalmente es eso la verdad y no me creo calentar porque me tocó la polla yo tío es que estos son estos chavales son los típicos de la clase que literalmente o es la típica persona que hay 19 personas que no les gusta una cosa y va el número 20 y dice pues a mí sí me gusta no tío tú lo que eres tú lo que eres eres muy poco listo la verdad no pero es verdad tío tío a saber ¿a quién le gusta estudiar? no le gusta a nadie estudiar chavales a mí sin marco pues me gusta más tema de prácticas tal no sé qué a mí me gusta más manosear las cosas manipularlas tal a mí me gusta más a mí me gusta más eso tío no me gusta estudiar a nadie le gusta estudiar y es una realidad que tú tengas más fáciles para estudiar y para aprenderte las cosas eso es cosa tuya yo por ejemplo memorizo muy bien de verdad yo cuando siempre tengo un examen y como yo siempre estudio el último día me doy cuenta de que tengo un don para memorizar soy un crack de verdad soy una auténtica bestia pero no me gusta estudiar es que no no me parece una mierda tío me parece una putísima mierda ¿por qué tengo que estudiar? no entiendo no comprendo ¿sabes? ¿por qué tengo que memorizarme algo que al día siguiente no me va a servir para absolutamente nada? ¿vale? y literalmente al día siguiente de hacer el examen se me va a olvidar ¿por qué tío? es que me parece una auténtica mierda de verdad me parece oh es que Pablo no sé qué me da igual tío lo siento mucho de verdad tipo son cosas que dices tú no comprendo no entiendo pero bueno es así la verdad es así pero bueno es lo que hay vamos a hacer un poco de spawn pick ¿no? gente antes han salido por ahí al fondo nos llevarámos a alguien estaría mal llevarse a alguien pero bueno que a nadie le gusta estudiar y eso es está claro me sudo la polla que esté estudiando algo que te gusta es imposible que dentro de tu ciclo dentro de tu carrera todo te guste es imposible literalmente vale ostias vale preparando c4 oh dios hostia cabrón c4 como sabía que estaba como sabía que estaba ahí le falla mucho hay alguien aquí bueno tengo alguien en la en la estado voy a ver dónde está no sé dónde está ah vale ya se me ha encargado vale 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 vamos a aguantar vamos a aguantar aquí quince y cuatro quince y cuatro se ha comido el sledge el cervant gente no me lo puedo creer que buena que buena pero bueno eso gente espero que os haya gustado el vídeo perdonad por por la falta de contenido del día de hoy pero bueno son días y días aparte para hoy no tengo nada preparado este fin de semana me prepararé el contenido para la semana en general fallo mío culpa mía vale no es culpa de vosotros lo único que veis es el contenido dejáis un like una suscripción y disfrutáis así que fallo mío perdonad vale por no traeros el contenido que siempre tenéis todos los días un placer como siempre espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo a ver chavales me gusta mucha por nadie se lo va nos vemos gente chao chao así es